Música 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 Iniciamos con la primera Juegos Música 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 ¡Bien! 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 ¡Masco! 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 ¡Bien! 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 Está me 이런! ¡Bien! 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 ¡Está bien, S new y! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Y acá estarían perdidos! ¡¿Dengan bien? ¡Juntos! ¡No piensan de posto! ¡Echan la venta! ¡No es Andrés! ¡Me gusta de querer! ¡Cállate mi pañita! ¡Está cuento de que quieran ganar! ¡Eraste el castor! ¡Muéjame! ¡¿De qué quieres?! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Ahí está todo! ¡Órale! ¡Miedo! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Está bien al mundo que amén! ¡Échate, Bosco! ¡Boncino! 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 ¡Aquí es un gol! ¡Boncino! ¡Boncino! Con eso quieres más, ¿verdad? Así. ¡Ajá, jé! ¡Ajá, jé! ¡Ajá, jé! ¡Ajá, jé! ¡Ajá, jé! ¡Evándome! ¡Ajá! ¡Ajá, jé! ¡Jé! 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 ¡Gracias! ¡Sí, otra vez! ¡Otra vez la luna! ¡Otra vez la luna! ¡Ven, ese pinche loco del grupo! ¡Qué tal de Dios le quiere, cabrón! ¡Que sige! ¡Que si! ¡C currently, su mano, pinche cobre! ¡Corde! ¡Payasito! ¡Payasito! ¡P sozusagen! ¡Pasame a tu madre, payasito! ¡Sigue, sigue! ¡Papa a tu madre! ¡Masame a tu madre! ¡Cállate! 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 ¡Cícosismos! ¡Citos! 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 Quítate tu pinche taco. ¡Quítate, marido! ¡Gato! ¡Qué calle con los huevos, gato! ¡No puedo, güey! ¡No puedo! ¡Toma el alto! ¡Pum! 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 ¡Pum ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡Histeria! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Aca estoy! ¡Con toda la actitud! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguro! 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 ¡Glalabore! ¡Invador de los técnicos! Iniciamos con la tercera tercera edificativa ¡Avora! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Avora! ¡Avora a viva, meto! ¡Avora a viva! ¡No, viva! ¡Avora a pincer a Gloria Trevi! ¡Bueno, viva! huy cabezazo 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 ¡Aquí va a ser el siguiente! ¡Hey! Cauéase, cállase ¡No! 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 Ahí está. Ahí está. No fueres más, cabrón. ¡Ahí está! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Otra vez! Ay, 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 ay! ¡Sacadisto! ¡Sacadisto! ¡Payacito! 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 ¡Bien, balón! ¡Payacito! ¡Aquí, bó! ¡Aplausos el campeón! ¡Aquí, bó! ¡Gíganme, fíjate! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, tu cintura! ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡Me pánalo! ¡Arriba! ¡Excuendo! ¡Excuendo! ¡Ay, tu cuenta se pasó! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Corre, palco! ¡Dalgo, palco, palco! ¡Dalgo, palco! ¡Dalgo, palco! ¡Dalgo, palco! ¡Asa, patate, no! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, jungla que sí! ¡Bravo, jungla que sí! ¡Cómo44, jungla que sí! ¡Bravo, jungla ¡Bravo, jungla y dyme! ¡Bravo, jungla y— bondsil, band небольшas! ¡Vamos! ¡今日 estoy empezando! ¡Jugrera, medida! ¡Jugrera, medida! ¡Jugrera, medida! ¡Jugrera, medida! ¡Jugrera, medida!